El libro de Timoteo, capítulo número seis, Timoteo capítulo número seis, y vamos a leer de ese capítulo seis, vamos a leer el versículo número seis también, hasta el número nueve. Cuando usted lo tenga, dice amén, por favor. Primero en Timoteo, capítulo seis, y vamos a leer el versículo número seis, en esta preciosa oportunidad. Y el tema para esta noche es, los conflictos por el mal manejo del dinero en el hogar. No sé si dice gloria al Señor en esta hora. Bueno, lo tenemos, hermanos. Bien, dice la Biblia, entonces, primera de Timoteo, capítulo seis, versículo seis, dice así. Pero, gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda, nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento, y abrigo, como dice la Biblia, estemos contentos con esto. Porque lo que quiere enriquecerse, cae en la tentación, y en el lazo, y en muchas codicias, necias, necias, y dañosas, que hunden a los hombres, en destrucción, y perdición. Porque la raíz de todos los males, es el amor, al dinero. El cual, codiciando, algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados, como dice la palabra suya, hermanos, en la Biblia, de muchos dolores. Oremos al Señor, Padre, que estás en los cielos, te damos gracias, una vez más, Señor, por esta porción de tu palabra, Señor. Aleluya, Padre, háblanos en esta tarde, Dios mío. Empieza, Dios mío, esta palabra a nuestros corazones, Señor. Que podamos aprender algo de ella, esta tarde, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te lo pido en esta hora, que haya libertad para decir amén, que haya libertad para decir gloria a Dios, que haya libertad, Dios mío, para adorar y bendecir tu nombre en estos 40 minutos, Señor. En el nombre de Jesús, te lo pido en esta hora, y te doy gloria, y te doy alabanza. Amén, Señor, y amén. Amén. Digan todos amén a la palabra que está ahora, hermanos. Amén. Tome su asiento, gloria en nombre del Señor. Amén. Cristo vive, hermanas y hermanos. Amén. Cristo vive, hermanos. Amén. Los conflictos, óndame atención, por favor, los conflictos por el mal manejo del dinero dentro del hogar. Por qué le puse dentro del hogar, porque puede ser que hayan conflictos, pero en realidad, no quiero hablar de esos conflictos, amén, fuera del hogar, sino que la base central esta noche es el hogar. ¿Cuánto dicen amén en esta hora? Amén. Se cree que hogares bendecidos son iglesias bendecidas. Se cree que hogares en victoria, hogares saludables, se cree que tendremos una iglesia saludable. Y si es verdad, diga amén en esta hora. Amén. Y que empiezan ya las discusiones, y que empiezan ya esos pleitos dentro del hogar, sin duda alguna, el Espíritu Santo se va a ir de esos, hermano, de esos hogares. El Espíritu Santo se va a ir de esa familia, y al irse el Espíritu Santo, entonces estos hogares van a ser hogares que su final es la destrucción. Pero yo estoy interesado en esta congregación, y en el hermano Suárez, y en nuestra misión, estoy interesado que los hogares de esta iglesia sean hogares, que Dios los bendiga, para que sean ejemplos de otros hogares. Aleluya, que sean ejemplos, don el Señor, de otros hogares, porque el Dios de nosotros tiene poder para restaurar los hogares. Antes dice amén en esta hora. Bueno, ¿por qué se destruyen los hogares? ¿Por qué se destruyen las familias? ¿Por qué se destruyen, amén, las familias que un día estuvieron juntos? Amén, estuvieron, hermanos, de acuerdo, pero en momentos, hermanos, vaya terrible, parece que se olvidó la promesa que un día hicimos, que hasta que la muerte nos separe. ¿Por qué traje yo este mensaje en esta hora? ¿Por qué la mayoría de los conflictos que ahora tenemos en los hogares se debe al llamado dinero, alabado y bendito sea Dios en esta hora? ¿Por qué esos problemas están en nuestra familia? Vamos a decir, número uno, el dinero es papel. El dinero es papel, no tiene gran poder, es un papel, nada más. Obvio que es un papel, amén, que se puede comprar con él, pero en realidad el dinero es un papel como cualquiera, con la única diferencia que el dinero sirve para comprar, el dinero sirve para, hermanos, soy absorbente de mi vida en esta tierra, el dinero sirve para vivir en este mundo. Pero en realidad, el problema que está pasando ahora es que hay una mala administración con ese papel. Donde perdemos, perdemos la familia y perdemos los hijos y perdemos los sagrados que Dios nos ha dado por el mal manejo del dinero, por el mal manejo de lo que Dios nos da. Porque quiero decirles en esta hora, porque quiero decirles en esta hora, que cuando recibimos ese dinero, aleluya, por poco que sea, Dios lo multiplica. ¿Sí o no? Dios lo multiplica. El problema es que nosotros no podemos administrar el dinero. Y como no podemos administrar el dinero, caemos, dice la Biblia, en el lazo del diablo. Bueno, ahí está el problema. No es porque realmente Dios te puede dar un millón de dólares, pero la pregunta es, ¿lo vas a poder administrar ese millón de dólares? O vas a empezar a mandar el dinero a toda tu familia, como está la gente ahora. Ya nos dieron la venta. ¿Saben qué está pasando ahora? Que la gente le está mandando todo el dinero a su familia y están dejando sin comer a su propia familia en la casa. Le están mandando dinero al rey mundo y a todo el mundo. Hoy va a haber un silencio tremendo aquí en este mensaje. Le están mandando el dinero a la familia de ellos y se olvidaron estos matrimonios que ya son uno, que ya no son dos. Y de rey mundo y de San Pancho, San Cayetano, hermanos, oiga, claro, es mi familia, pero yo tengo compromiso con mi esposa y con mis hijos. Denle un aplauso al rey de la gloria, por favor, que está ahora. Yo no estoy diciendo que está malo mandar dinero a San Cayetano, pero primero de mandar dinero a San Cayetano y primero de mandar dinero a San Pancho, acuérdate que tienes una familia. Acuérdate que tienes una familia que necesita comer y por eso es los problemas que estamos enfrentando, porque nosotros agarrando el cheque empezamos a distribuirlo a Julano, a Bencalo y como todo el mundo nos llama El Salvador, de Guatemala, de Honduras, de México, de Bolivia, de donde sea usted. ¿Qué? Aleluya, aparecen llamándole al mundo y le llaman por Messenger, le llaman por WhatsApp, le llaman por todos los medios y desagarrando el cheque, usted empieza a distribuir su dinerito a la gente allá afuera en los países y se queda usted sin ser responsable de su familia, señores y señoras. ¿Qué hace entonces? ¿Qué hace el diablo? Como ya no le ajusta el dinero y ya no tiene de dónde agarrar, dice me voy a buscar otro trabajo y va y se busca otro trabajo, se olvida que Cristo lo trajo a este país con un propósito, se olvida que Dios lo llamó con un propósito. Como ya no le ajusta los dineritos, dice bueno, dice me voy a conseguir un trabajito en que sea unas cuatro horas el fin de semana y se lo comió el diablo porque ya no se va a poder congregar, por lo menos se congregaba sabio y domingo, pero como ya no le ajusta el dinero, se va a ir a trabajar sabio y domingo el restaurante. Dice, adiós Dios, muchas gracias por traerme a Estados Unidos a Dios. ¿Sabe lo que hace el amor al dinero? Es que no estás contento con lo que tienes. Eso es lo que hace el amor al dinero, no estás satisfecho y andas por ahí, por allá, por aquí, por allá, por aquí y lo más duro de todo esto es que Dios sale sobrando y viene la gente destruida, viene la gente hermanos, oiga, destruida. Se le perdió el hogar, se le perdió la familia, se le perdió los hijos porque está trabajando, está ocupado, está ocupada, no tiene tiempo para la familia, no tiene tiempo para cobregarse, no tiene tiempo para nada. ¿Sabe qué? Es mejor que te quiten el carro, que te quiten la casa, pero que no te quiten al Dios de esta Biblia, porque si te quitan al Dios de esta Biblia, vas a perderlo todo, vas a perderlo todo. Pero hay gente inteligente, está tarde, que no lo vas a perder, porque hablan a Dios cuando gritan gloria a Jesucristo en esta hora. ¿Cómo vas a perder tu salvación? ¿Cómo vas a perder tu familia? ¿Cómo vas a perder lo sagrado que Dios te ha dado? ¿Cómo lo vas a perder por el dinero? He encontrado personas que me dicen, pastor, yo tengo plata, pastor, yo tengo dinero, pastor, yo tengo esto, pastor, yo tengo lo otro. Pero pastor, perdí mi familia, pastor, perdí a mis hijos, pastor, perdí, amén, lo que Dios me había dado. Y la gente empieza a llorar, y la gente empieza a llorar, y la gente empieza a llorar, porque dicen, aleluya, tengo plata, tengo dinero, pero perdí lo más sagrado, perdí lo que Dios me había dado. Sabe que en esta hora es mejor comer con sal y con limón, aleluya, y con frijolito, pero estar con la paz de Dios en nuestros hogares. Tener a nuestros hijos con nosotros, al final del Señor en esta hora, aleluya, es mejor comernos frijoles, pero estar en paz. ¿Para qué quieres dinero? ¿Para qué quieres más dinero? Si te vas a perder. ¿Sabes por qué Dios nos viene aquí a muchos de nosotros bien controlados, hermano? Porque Dios sabe nuestra divinidad. Si aquí estás porque tenés ocho horas, pero una vez que has buscado un trabajito de cuatro, ocho horas, ay, hermano, es tremendo eso, hermano. Y vaya que ahora no te salió el trabajo para que te fueras a trabajar. Porque está lloviendo. Lluvia. Lluvia. Si no te hubieras ido a trabajar. Lluvia. Mire, un poquito de levadura leuda toda la masa. Lo que usted dice, no, no es para tanto, siga lo haciendo. Siga lo haciendo. Lo que usted dice, no, no es para tanto. Si hay lo que son gente, ¿qué? ¡Extremista! Gente que no viene a uno. Gente que, hermano, aleluya, si usted cree que eso es extremista, aleluya, cuidarle su salud espiritual a usted. Usted no sabe lo que dice. Porque sabe una cosa, nada trajimos a este mundo. Y nada nos llevaremos. Te tengo una mala noticia. Cuando te muera, ni te van a poner la ropa nueva que tienes. Yo mandé a una persona en caja, en caja para El Salvador. Y sabe que, yo sé que me van a ver las personas, pero lo voy a decir, lo voy a decir. ¿Sabe qué? Me tocó que mandar a alguien. Y en la funeral me dijeron, vaya a la segunda, me dijeron, comprarle ropa a él. Porque no, no tenemos para poner ropa. Y yo dije, no voy a ir a la segunda. No merece que este hermano se vaya con la ropita, viejita. Me fui a Ross y no encontré la medida de él porque era una persona pequeñita. Y no encontré el pantalón. Y al no encontrar el pantalón a Ross, me fui a meter a otra tienda. Pero tuve el privilegio de mandarlo con ropa nuevecita. Ese fui yo. Ese fui yo. Pero, en otros casos, no te van a poner. Es más, me dieron la opción de no ponerle ropa. Tampoco me iba a ir sin ropa del marco, pero no sé cómo lo iban a hacer. Pero lo que te quiero decir es que es triste que uno se adueña de las cosas de este mundo. Y uno dice, tengo esto. Uno dice, tengo lo otro. Tengo una cuenta en Guatemala. Tengo una cuenta en El Salvador. Tengo una cuenta en Ocea Donde. Que espero que esa cuenta ahí esté. Porque si no está, ya tu familia te sacó ese viviente. Y tú pensando que tienes dinero, viejito. Y a la mano sea Dios en esta hora. Que mejor seamos felices. Y seamos hermanos libres. Aleluya, bien que estemos de esta tierra. Sí, hermano. Qué pena. Que los matrimonios se están destruyendo. Y se están, hermano, dividiendo. Por ese Dios mamón, como lo llama la Biblia. El Dios mamón. El Dios dinero. El Dios, hermanos. El Dios orgullo. El Dios, aleluya. De este mundo. Que es el Dios dinero. Aleluya. Pero bienaventurados. Los que tienen, hermanos. Aleluya. Esa entrada al reino de los cielos. Bienaventurados. Los que daban su ropa. Para tener, aleluya, entrada. Al árbol de la vida. Y a esas, aleluya. A ese cielo nuevo. Y a esa tierra nueva. Bienaventurados. Los que subirán a la estrella arriba. Al que triste gloria a Dios en esta hora. Que se cae el mundo con su dinero. Pero yo no me quedo. Yo me voy con Cristo. Cuando se va con el Señor en esta hora. Nos vamos con Él. Nos vamos con Él. Grite la gloria a Dios. Nos vamos con Él. Bueno, al menos yo me voy, hermanos. Yo sé que ustedes han asunto 20 dólares ahí en la bolsa. Y yo les pregunto. ¿Ustedes son felices? Amén. ¿De verdad son felices? Amén. Casi no les creo. ¿De verdad son felices, hermanos? Sí, usted anda 20 dólares en el dinero, ¿verdad? ¿Ah? Entonces yo le hago una pregunta. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Por qué vamos a cambiar a Dios? No hay por qué. ¿Por qué vamos a cambiar a Dios? Tenemos trabajo. Tenemos hijos. Tenemos carro. Tenemos casa. Hermano, oiga. Yo le pregunto. ¿Podrá entonces una persona tener esas bendiciones y ser malagradecido con Dios? Los conflictos por el mal manejo del dinero. Hermanas, por favor. Me voy a llegar a ustedes esta tarde. Hermanas, por favor. Péganme aquí las hermanas todas. Por favor, péganme acá. Por favor, hermanita. Péganme. No me tomen fotos. Por favor, aleluya. Péganme para acá. Por favor. Por favor, a todas las mujeres. Y en especial las que son casadas. Oigan, lo que voy a decir. En especial ustedes que tienen más cabezas que nosotros. ¿Por qué no ayudan a su marido ustedes? El pastor, ¿pero es qué? Ayudarlo a organizarse este señor con el dinero. Amén. No, no quédate por el cheque. Yo estoy diciendo ayudarlo. Si les gusta este helado, miren. Les da el cheque y dicen. Oigan. Hermanas, por favor. Si usted puede organizarse mejor que su esposo. ¿Por qué no ayuda a su esposo? ¿Por qué hay problema en el hogar? Porque hay veces la esposa. Tiene 20 zapatos. ¿Y quiere más? O sea. Hay mujeres que no ayudan para nada a sus maridos. Solamente los ayudan para destruirse. Pero gloria a Dios a esas mujeres. Dios bendiga a esas mujeres. Que llegan cuidando hasta el último centavo a su marido. Y ustedes aquí que no quiebran ni un plato. Cuiden a estas mujeres. Porque a las otras no les gusta un dólar. Esa paga de 200 para arriba. Alabado sea Dios. Estamos conformes con lo que Dios nos ha dado. Estamos conformes con lo que tenemos. Inspiremos a nuestra esposa. Aleluya. Para que nos ayude a ser organizados. Mi esposa no trabaja, pastor. Pero en este trabajo soy yo. Qué bueno. Qué bueno. Pero no vena con cinco pesos, por favor. Amén. Gloria a Dios. No la dejo trabajar porque me la pueden quitar, hermano. Y usted sabe cómo está este marido. Y va a venir con cinco pesos a mesa. ¿Heló? O sea, le van a dar cinco dólares para vivir. Saben que ya ni la comida china vale cinco dólares. Ya le subieron sus ingratos desde siete para arriba. En McDonald's ya no vale cinco. Ya no hay nada. Esa famosa chica, un maigo. ¿Cómo se llama esa? Que antes dan del dólar. Machique. Un llame del dólar te dan dos o tres por tres dólares. Ya le subieron cincuenta en el pago. Entonces, claro. Como el hombre es el macho. No la deja trabajar. La pobre hermana tiene que sufrir. Y viene un momento. Viene un momento. Que como no hay organización en el dinero. Y no hay bendición en el hogar. Esta mujer tendrá que ir a trabajar. En contra de la voluntad de este marido. Se perdió el hogar. Por eso aquí nos dice. Nos dice la bendita palabra de Dios. Dice. Pero gran ganancia es la piedad. ¿Qué es piedad? Es lo mismo de misericordia. Dice. Acompañada. De contentamiento. Deben de estar. Como dice el americano. Deben de estar happy. Deben de estar contentos. Con lo que tienen. Porque la piedad. Viene de Dios. Y todo lo que es piedad. Es justicia. Y lo que es piedad. Es bueno. Porque la justicia. Solamente viene de Dios. La justicia de nosotros. Es como tramo de justicia. Pero la justicia de Dios. Es verdadera. Alabado y bendito sea su nombre. Que está ahora. Y cuando hay piedad. En el hogar. Va a haber contentamiento. Habrá de los siervos del Señor. En esta hora. Aleluya. Si veinte dólares tenemos. Estaremos. En piedad. Y contentos. Solo para ustedes. Y ustedes están contentos. Número uno. ¿Cuál es nuestra actitud. Ante el dinero. Y el conocimiento. Ustedes saben que hay personas. Que no pueden agarrar dinero. Porque el orden. ¿Cómo es? Sí, pero hay otra palabra. Bueno. Vamos a hacer todo esto. ¿Ok? ¿Sí o no? Aquí algunos están esperando los taxis. ¿Ok? Están enaranados. Y quieren arranarse. Y aquí vengan las personas. Que no saben usar tampoco. Las tarjetas de crédito. Hay personas. Por eso decía. Como número uno. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra actitud? Ante el dinero. Y el conocimiento. Si tenés dinero. Está bien. Gloria a Dios. Y si no tenés. Pues está bien. Gloria a Dios. Pero la pregunta es. ¿Cuál es nuestra actitud? Antes. Cuando damos dinero. Por eso bendito Dios. Ahora que estamos en el Evangelio. Ya no gastamos. Porque sabe una cosa. Porque. Aleluya. Lo poquito que tenemos. Lo sabemos administrar bien. Por la gloria de Dios. Aleluya. Y nos alcanza. Aleluya. Y rinde. Esos cien dólares. Y aleluya. Ya estamos en la iglesia. Alabando. Y glorificando. El nombre poderoso de Jesús. Lo poquito que tenemos. Se hace grande. ¿Cuál es nuestra actitud? Ante el dinero. Número uno. ¿Cuál es nuestra actitud? Ante el dinero. Y el conocimiento. Dice el versículo número siete. Porque nada hemos traído. A este mundo. Y sin duda. Nada. Podremos. Sacabar. El día que nos curamos. Aleluya. Le recuerdo. Que esta hora. Le recuerdo. Que el día que usted se muera. No le van a poner esos ahorros. El día que usted se muera. No le van a poner esa ropa. Ahora usted es mezquino. Y mezquina. No comparte con nadie. No le da nada a nadie. Pero yo le recuerdo. Aquí esta tarde. Que el día que usted se muera. El día que usted se vaya. De este mundo. Lo van a meter en una caja. Y en esa caja. Lo van a meter siete cuartas. Adentro de la tierra. Y ahí se acabó. Don Julano. Ahí se acabó. Don Mengano. Ahí se acaba el orgullo. Ahí se acaba la soberbia. Ahí se acaba la actividad. Ahí se acaba todo. Aleluya. Siete cuartas abajo. Se termina todo. Porque en esta tarde. Mejor. Aleluya. Decirle Señor. Gracias porque con lo que tengo. Dios mío. Soy feliz en este mundo. Aleluya. Con lo que tengo Señor. Me ajusta para mí. Y para mi familia. Alabado y bendito sea su nombre. En esta hora. No le demos el lugar al diablo. Sino que digamosle al Señor Jesús. Señor. Ayúdame a ser un buen mayordomo. Cuidar lo que tenemos. Porque nos ha costado. Nos ha costado el trabajo. Aquí algunos se levantan a las cinco de la mañana. Algunos se levantan a las cuatro de la mañana. Y los que no se levantan a las siete. Y los otros se levantan a las nueve. Y otros que no trabajan. Se levantan a las doce. Pero en fin. Cada uno de ellos se levanta de mañana. Y hermano. Y no olvidar el dinero. Y no olvidar. O sea. Que lo va a estar regalando su dinero. Usted a sus amistades. Ya está en Estados Unidos. Y ahí va el hermano o el amigo. Para usted el Junior. A poner todo su chequecito. Y a usted se queda tomando. Comiendo con sopas de marichang. Marichang. O sea como le llaman. De dos por el dólar. Y ahí está con las sopas. Y de tanto que está comiendo. Así se asopa. Al menos dice. Dice que usted tiene úlcera. Úlcera. Porque no se alimenta. No come bien. No goza de la vida. Por eso le dije. Que aún estando aquí en el Evangelio. Dios cuide lo poquito que nos ha dado nosotros. O no le gusta su dinero a usted hermanos. No le gusta lo que Dios le da. Claro. Los poquitos que Dios nos da nos gusta. Algunos han en carro nuevo. Algunos han en carro de daño. Gloria a Dios. Algunos se están comprando casas. Gloria a Dios. Para siempre. Mira a mí me motiva. Cuando los miembros de la iglesia. Salen con carros nuevos. Salen con casas nuevas. A mí me motiva eso. Porque digo yo. Gloria a Dios. Los hermanos están progresando. Pero yo me imagino que para eso. Hay que también ordenarse la finanza. Porque si uno no se ordena la finanza. Hermano. Lo va a perder todo. Por eso dice aquí. Porque nada hemos traído a este mundo. Y sin duda. Nada podemos sacar. Denle un aplauso al Señor. En esta hora. Denle ese aplauso. Denle ese aplauso al que vive. No le van a poner el carro. No le van a poner la casa. No le van a poner el dinero. No le van a poner nada. Ahora no quieren ni comer. Porque no quieren gastar. Pero el día que usted se muera. No le pondrán nada. Ni un pelis. ¿Escuchó eso? Ni un pelis. ¿Qué se puede comprar con un pelis? No se puede comprar nada. Pero ni un pelis le pondrán. ¿Sabe por qué? Porque esa es la ley de la vida. Que el hombre regrese. Donde fue tomado. De ahí fue tomado. Aleluya. Y fue hecho de la tierra. Aleluya. Dice que soplaron. Hicieron el barro. Hicieron el muñequito. Hicieron al hombre. Y está entonces escrito. Que como de la tierra vino. Dice que a la tierra. También te da que ir. Ahora si el Señor viene hasta que nos muramos. Bendito Dios. Nos vamos por el Señor. ¿Verdad que si eres de esta hora hermanos? Amén. ¿Cuántos se quieren morir acá hermanos? ¿Alguien? No es que para nosotros se viviera en Cristo. Y morir en Dios. No es que dictamos nosotros. Para vivir. El vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Aleluya. Pero entonces ¿qué es para no dar? La chikungunya o no darse. De gracia de ese animal que está por ahí. Nos abrigimos tanto. ¿Sí? Si nos da el virus. Nos abrigimos tanto. Y decimos. Ay no voy a morir. Pero mi nombre de Dios le dice. Que no somos de esta tierra. ¿Ah? ¿Verdad que? ¿Verdad que? Da lo que pensar. Que decimos que somos del cielo. Que nuestra moral está allá. Pero cuando se nos habla. Que nos va a pegar el virus. O que algo va a pasar. Nosotros nos asustamos. Y hermanos oigan. Del susto nos morimos. Pero una actitud es la correcta. ¿Y cuál es la actitud correcta? Es que usted sepa. Sepa. Oigan lo que voy a decir. Sepa. 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 Sepa organizarse. Por favor no empiece un año más desorganizado. Hemos terminado un año desorganizado. Gastando más de lo que recibimos. No, no, no. Por favor. Yo le invito a que a esta hora. Le invito. Y por eso traje este tema. Este tema familiar. Les invito a todas las parejas acá. Les invito a todos los hermanos. Les invito a los jóvenes. A todos los que trabajan. Les invito. Para que este año se organicen. No sean desorganizados. Porque aún la obra de Dios. Sufre por nosotros también. Cuando somos desorganizados. Porque aún no podemos ni desmar. No podemos ni ofrendar. No podemos apoyar la obra. ¿Por qué? Porque hemos empezado un año desorganizado. Pero en esta hora aquí está la palabra bendita de Dios. Que nos va a ayudar. Para que este año nos organicemos mejor. Bendito y adorado sea Dios en esta hora. Y te dices. Hago bendecido. Para poder bendecir la obra de Dios. Cristo vive en su nombre en esta obra. Hebreos capítulo 13. Versículo 5 dice. Sean vuestras costumbres sin avalicias. Contentos con lo que tenéis. Ahora. Porque Él dijo. No te desampararé. Ni te dejaré. Dígan amén a la palabra hermanos. ¿A cuánto nos dejó el Señor este año hermano? Levante la mano. ¿A cuánto se enseñó lo que te dijo este año hermano? Levante la mano a lo que el Señor le bendijo este año. A todos nos ha bendecido el Señor. No hay por qué estar quejándonos con Dios. Porque la vida. Es una bendición de parte de Dios. Hay gente que tiene plata. Y que el dinero. Pero tienen tan enfermos. Tienen una enfermedad incurable. Se van a morir. Hermanos. Hoy va muy pronto. Pero usted y yo. Aleluya. Estamos contentos. Estamos sanitos. Tenemos dinero. Tenemos al Señor. Y la Biblia dice. La profesión que yo leí. Sean vuestras. Costumbres sin avaricia. No sean avaricientos. ¿Sabe cuál es la actitud del avariciento? Es que él. Él envidia todo de otros. ¿Ok? Y envidia tanto a otros. Que están avaricientos. Que dicen. Ah. El hermano. El dato tiene un BMW. Yo me voy a comprar un Porsche. Eso se llama avariciento. Porque donde pasa el Porsche. El vietorio. Ahí pasa su carrito del ochenta. Aleluya. Alabado sea Cristo para siempre. Aquí está ahora. Ya no dijo a mí. ¿Verdad? Donde pasa el Porsche. Donde pasa el del año. Ahí va usted también contento. Para el culto. Trabajar. Aleluya. Glorificando al Señor. Escuchando alabanza. En su pinpollo. No sé cómo le llama. Pero ahí lo lleva. Bendito Dios para siempre. Gracias Señor. Porque no nos ha dejado. Gracias Señor. Porque está con nosotros. Los carros. Bueno. Si usted puede comprar su Porsche. Cúmprese. Cúmprese. Pero no deje de venir al culto. Por pagar su carro. No deje de venir al culto. Por pagar su carro. Porque ese es el problema. Mira hermano. A mí cuando me agarra loca. Voy a los dealers. Y cambio los carros. Y ya. Y hoy viene una sorpresa. Me dice. Que ese carro está excelente para usted. Usted califica. Vale como 60 mil en el carro. Me dice. Mira, mira. Escucha lo que voy a decir. Yo no trabajo. Yo no tengo un gran ingreso. Pero. Me dice. Aquí ha habido gente. Esa es la empresa de Pensilvania. Y no califican para esto. El carro. Ha venido gente. En Carolina. Y no califican. Y yo digo. Y yo que tengo para calificar. Usted califica. Dijo la mujer. Ja. El problema es la calificación. Que le da. 700 dólares. De todo el pago. Y loco. ¿Cómo va a salir corriendo el dinero? ¿Cómo voy a estar yo pagando. 700 dólares. Por un carro. ¿Y por qué se abre? ¿Y por qué se abre? ¿Cómo voy a estar pagando yo. 700 dólares. Por un carro. ¿Más seguro? ¿Son mil dólares? ¿Usted cree que es de gente alentada de eso? Ah. Un carro. Que desde arriba. Es puro vidrio. Arriba es puro vidrio. Pudo. Todo se ve ahí. Como que uno anda en el cielo. Tú. Es una cosa tremenda. El vehículo. Hermano. Si solo habla. Le hace falta. Usted califica. Me dice el hombre. Con gratuito. Me dice. Es calificado. Para ese carro. Está bien. Yo ya sabía. Con lo que me hagan. Con lo que me hagan. Y yo sí. Pero me interesa. Le digo el paper. Le digo. Me interesa. Paco. 730. Di la vuelta. Y me vine para mi casa. Me quedo con mi Kia. Paco 250. Ya no. Tranquilo. Aleluya. Tiene aire acondicionado. Está nuevecito. Aleluya. Hermano. ¿Qué más quiero yo? ¿Sabe cuál es el problema? Como no soy un buen administrador. Me voy a meter ese líder. Me haré aceptar los de 100 pesos. Y después. Tengo que dejar la iglesia. Tengo que dejar todo. Por pagar. Ese bendito carro. ¿Estás escuchando en esta hora? ¿Estás oyendo hermano? ¿Por qué usted cree que hay mucha gente que tiene el problema ahorita que no puede? Porque no le pidieron sabiduría a Dios para remontar a Dios. Amén. Pídale sabiduría a Dios por favor. No se meten en problemas. Si usted no puede. No se metan. No. Es que no hay que hacerlo porque el hermano tiene. No hay que hacerlo porque aquello vaya. No. 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 Dice la Biblia. Sea vuestras costumbres y la malicia. Contento con lo que tenéis ahora. Porque él dijo. ¿Quién lo dijo? Cristo nuestro Señor. Y él no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que sea el tiempo. No te desampararé. Ni te dejaré. Miren que palabra tan poderosa. Gloria a Dios. Por lo menos ustedes hermanos. Ya ni eso les alegra. Díganle gloria a Dios hombre. Miren que ni gloria a Dios quiere decir. El Señor dice. No te dejaré ni te desampararé. Díganle gloria a Dios. Los hijos de Dios. Se prometen a Dios. Se puede ir presidente. Se puede ir quien sea. Quiebra. Se puede ir quien se sea. Pero este Dios no es hombre. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo. Estaremos a buscar todos los días. A que al fin del mundo. Así es. Y yo lo creo. Chusme lo que le dice a mí en esta hora. Y yo lo creo. Porque él lo miente. Él es Dios. Cristo vive a su nombre. Nada nos ha faltado. Y nada nos va a faltar. Porque Jehová es mi pastor. Aleluya. Él es mi pastor. Y él me pastoreará. Cuando estemos hermanos. Oiga el pasto seco. Él hará venir agua. Aleluya. Cuando estemos en calamidad. Él traerá la bendición. Como dijo Bacud. Aunque no hay campata. En los borrales. Ni uva. En los matorrales. Yo seguiré esperando. En el Dios de mi salvación. Seguiré esperando. En ese Dios todopoderoso. Que nos vaya. Y que nos miente. Al habla que él vive. Es a Dios. Al que es real. Ese Dios es real. Aleluya. Dice la Biblia. No te desampararé. Ni te dejaré. Hermana. Denle gracias a Dios. Que su esposo. Por lo menos. Les ha comprado cinco vestidos. ¿Cuántos tienen cinco vestidos aquí hermanita? Por favor. Sí. Se acuerda. Sí. Sí. Y algunas. Sus esposos las visten. Y eso es muy bueno. Y algunas. Sus esposos. Les compran los colores. Eso es muy bueno. Sí. Sí. Eso es bueno. ¿Sabes por qué es bueno? Porque cuando el esposo la le dice. Qué bonito le queda lo que le compré. Aleluya. Así le dicen a ustedes. Pero no. Bien bonito. Le dice a su esposo. ¿No? Si nunca le han comprado nada. Así que no. No. Así que es bonito. Pero Dios bendiga a esos hombres. Que cuidan a su mujer. Y que ellos le compren las cosas. Amén. Sí. Dios bendiga. Porque hay hombres. Que se casaron. Para vivir solteros. Hay hombres que se casaron. Para vivir solteros. Ellos no. Y de todos. Y su esposa. Los mismos vestidos. Y el hermano. Ya siempre. Pero todo el hermano. Y está contenta. De lo que se va a hacer. Aleluya. Dele gloria. Que viene. Que está ahora. Pero hermano. Gloria a Dios. Por eso. Por eso. Por eso. Que sabe cuidar a sus esposas. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Porque hay quien que se casa. Para vivir una vida de solteros. Primero son sus amigos. Segundo son sus amigos. Tercero son sus amigos. Y de último. Queda la familia. No, 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 no. No, no, no. Desde el momento. Que usted se casó. Se casó para aceptar. Que es ella. Su familia. Y sus hijos. Amén. Aleluya. Ya le dije. Y repito. Pancho. San Cayetano. Y ustedes tienen que esperarse. Porque primero es mi familia. Amén. Amén. Primero es mi familia. Una vez que mi familia coma. Le mando a otras personas. Cristo vive en su nombre. En esta hora. El que está rendido a Dios. También está rendido a su dinero. ¿A quién dice? En esta hora. Es repetido. El que está rendido a Dios. ¿A cuánto le gusta esa alabanza? Yo me rindo a él. Yo me rindo a él. Todo a Cristo. Yo me entrego. Y cuando pasa la ofrenda. Me hago el loco. Aleluya. Estamos bien entregados a nosotros. Bien entregados estamos nosotros. Estamos bien entregados a Cristo. Que cuando pasa la ofrenda. Nos da ganas de irnos para el baño. ¿Sí? A la hora de la ofrenda. Nos agarra todo. Está lleno al baño. No, damos la ofrenda. Nos diezmamos. Entonces, ¿cómo que estamos rendidos a Cristo? ¿Cuánto está rendido a Cristo aquí en esta hora? ¿Y su pertera? También. ¿Vean qué bonito rendirse a Dios, hermanos? Pero a nuestra manera. ¿Ve? Entonces, el que está rendido a Dios. También está rendido con su dinero. Porque nada trajo este mundo. Y nada se va a llevar. ¿Sí? Nada trajo este mundo. Y nada se va a llevar. Le recuerdo. Si no lo sabía. Dicen nuestros padres. ¿Ok? Y pregúntenle a su papá. Dicen nuestros padres. Que cuando nosotros nacimos. Venimos, hermanos. Les voy a contar a ustedes. Primero. Dicen nuestros padres. Que cuando nosotros nacimos. Venimos chulones. ¿Saben qué es eso, hermanos? ¿No saben qué es chulón? O sea, es sin ropa. ¿Saben qué, hermanas? Dicen nuestros padres. Que cuando ustedes nacieron. Llegaron chuloncitas a este mundo. Y no crean que nacimos en el hospital Washington Hospital. ¿Ya saben lo que les voy a decir? No crean ustedes que nosotros nacimos en el hospital Washington Hospital. Ni tuve enfermeas. ¿Ok? La mayoría de los que estamos aquí, si no me equivoco, no nacimos en este país. Y nacimos en un hogar humilde. Que cuando dicen que nosotros llorábamos. Nuestros padres nos metían un, hermanos, un tomate para callarnos la boca. Pero miren, bendito sea Dios, aquí estamos, coge el tomate que nos metieron. Gloria al Señor. Que la gloria al que vive, porque no nos morimos. Aquí estamos. Y yo, la gente de ahora, nada sencilla. La gente preocupada. Que la cuna del niño. Que la cuna de la niña. Que la cuna, la cuna, la cuna, la cuna. Que la cuna, la cuna, la cuna, la cuna, la cuna. Amén, aleluya. ¿Sabes por qué? Porque tienen una boda de esplendidísimas y dándole comida a medio mundo. Pero después no tienen ni para pagar la regla. Gloria, Dios. Yo no sé si rentan esos vestidos de novia. Ustedes que son mujeres, ¿saben si lo rentan o no? Esa es una gran cosa. Mil dólares, setecientos dólares. Para un ratito, yo no sé dónde está el que le puso a mi esposa. No sé. No sé dónde está ese vestido. Cuatro horas. Por cuatro horas, ochocientos dólares. ¿Ok? Hermanos, ¿saben una cosa? Y aún te piensan porque se van a dormir todos a su casa. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Cuando uno se casa y los que se van a casar, procure que su boda sea bonita, por supuesto, pero al menos darle comida a la gente y te dar dinero para poder vivir. ¿Verdad que sí, hermanos? Porque de nada así, darle comida a la gente y después yo tengo que andar prestando para poder vivir. Eso no, 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 eso no. Entonces, el que está rendido a Cristo, también está rendido por su dinero. Nadie dijo amén en esta hora. Verso 9, 8. Así que teniendo sustento, escuchen ustedes que están inconformes. Así que teniendo sustento, abrigo, estemos, dice la Biblia, pero no se les nota a ustedes que andan contentos. Por lo menos aquí más de tres mudadas que tienen, ¿sí o no? Pero ¿por qué no estamos contentos? Número dos, estemos satisfechos con lo que Dios nos da. Amén, hermanos. Estemos satisfechos con lo que tenemos, amén, hermanos. Si no te puedes poner una camisa que vale 50 dólares solo porque tiene un caballito que se llama Polo, no te preocupes, hombre. Solo porque no te puedes poner una camisita que tiene que una de lagarto y esas camisas se llaman Lacos. Ve a comprarle una 10 dólares, que es lo mismo, papá. Si querés afigurarle ahí en la cosa y se sacó. Pues si lo que estás buscando es marca. Que nosotros somos tremendos. Amén. Si usted tiene 70 dólares para una camisa de esas, hermano, gloria a Dios. Pero si usted no tiene 70 dólares para comprarse una camisa Polo, no tiene 80 para comprarse una lacos. Hermano, que no sea eso tu problema. Yo te invito en esta hora que te compres una 10 dólares y vas a estar contento. Vas a tener comida, vas a tener gusto, vas a tener alegría, le vas a servir a Dios. Y estarás contento. Aleluya. Y agradecido. Porque Dios te la gloria. Así como la sabe. Apláusele que vive. Así como la sabe. No tiene dónde. Amén. Vivir. Aleluya. Tiene comida. Pero nuestro Padre Celestial las mantiene. Cuanto más nosotros que valemos su sangre. El Señor nos mantiene nosotros. Así que teniendo, dice, sustento, abrigo, estemos contentos con esto. Grite gloria a Dios en el Señor en esta hora, por favor. Proverbio, capítulo 39, 8, dice. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. ¿Cuántos comieron esta tarde acá? Como tres. ¿Cuántos comimos de Biblia? ¿Cuántos comieron acá en esta hora? ¿Cuántos comieron? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. El resto de Biblia como yo, seis, siete ya. Wow. Ustedes sí que son tremendos de Biblia. Ya lo habían visto. Aleluya. Pero sabe una cosa, dice la Biblia, teniendo pan, sustento, estemos contentos, aleluya. No pereza con la comida. Lo mismo me pone que comer solo frijoles. Pues ya le di dinero para que le compre comida. Poneme carne, poneme pollo. Había que tener más dinero para la comida. A la comida. No, es que ahora te toca tu turno de comprar la comida. Así que hoy te toca tu turno. Y la hermana compra pollo, compra pescado, le mete todo la breve. Y cuando le toca el turno al señor del dinero, no lleva pollo, no lleva nada. Aleluya, solo lleva frijoles, solo lleva sal. Yo no quiero volver a ver en esta hora para que nadie diga que tengo problema con nadie. Solo lleva frijoles, lleva hermanos, oiga, hermanos, oiga, sal y aleluya, y jamón. No, cuando le toque a usted, llene ese refri de bendición. Y cuando le toque a usted, llene ese refri de bendición. No sea vivo. Ajá, no sea vivo. También puede matarle, no solo ponga arroz y frijoles, ¿no? No, porque ahí dice que estemos contentos. Aleluya. ¿Cuántas palabras del señor de todo? Que estemos alegres, pues. El verbo dice, Vanilai, palabra mequiosa, falta de mí, no me dé pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. ¿Cuántos oramos así, hermanos, en esta hora? Señor, no me dé riqueza, no me dé pobreza. Manténme del pan necesario, señor. ¿Cuántos oramos así, hermanos? Como tres. ¿Cuántos oramos así, hermanos? Pero dice la oración del cristiano. Señor, no me dé riqueza porque te voy a dejar. No me dé pobreza porque también te voy a dejar. Señor, manténme del pan necesario. Verso nueve. Porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación. Dile que está la partulla. No caigas en la tentación. No caigas en la tentación. Y lazo y muchas codicias necias. Y oiga, dañosas que punen a los hombres en destrucción y perdición. Oiga bien. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación. Ay, ese trabajo está bien tentativo, ¿verdad? Te están ofreciendo 30 dólares por hora. Pero tenés que irte a vivir a Pensilvania. En tentativo, ¿verdad? Te están ofreciendo 40 dólares por hora. Pero vas a dejar de congregarte. En tentativo, ¿verdad? Sí, no vinieron. Está, te vamos a ofrecer a 50 dólares la hora. Pero yo no te voy a poder congregar. Y es el silencio. Habla mucho de nosotros. Me alegro que están aprendiendo en tentativo. Sí, se ve en tentativo. Te van a dar carros para trabajar. Te van a poner dinero, viáticos. Pero ¿sabes qué? Ya no te vas a poder congregar. ¿Qué prefieres? ¿Va a seguir con lo que tiene? ¿O va a aceptar su oferta de venido? Eso queda en cada uno de nosotros. Porque los que quieren enriquecerle ya los ricos están cortados. Ajá. Oiga, que caen en tentación y lazo de ni muchas codicias inesas. Oiga, dañosas. ¿Por qué usted cree que muchas veces no nos congregamos? Por lo mismo. Por lo mismo. No nos congregamos. Porque tenemos que trabajar extra. Para poder pagar el teléfono. Para poder pagar el cable. Que eso no es compromiso. Pero de alguna manera tenemos que pagar el cable. Tenemos que pagar el teléfono. Yo les voy a decir algo. Y ya les digo, puedo terminar. Y voy a terminar ya. Aleluya. Dice la Biblia, que es el que anda buscando. Oiga, en la codicia, dice, caerá en el lazo del enemigo. Conozco personas que el dinero los llevó a la destrucción. Número tres, el que se enamora del dinero no está cumpliendo con su responsabilidad como cristiano. Y eso lo voy a ver en el capítulo 10. Porque la raíz de todos los males, dice, es el amor al dinero. Pero, oigan esto, no que sea rico, el amor al dinero. El cual, dice, codiciando, algunos se extraviaron de la fe. Y muchos fueron traspasados de muchos dolores. El dinero trae dolores. Trae problemas. Trae, hermanos, sin sabores. ¿Por qué? Porque nos enamoramos del dinero. Y dejamos aún de diezmar. Dejamos aún de ofrendar. Porque le pusimos amor al dinero. Mucho cuidado. Y repito el versículo. Porque la raíz de todos los males, porque la raíz de todos los males es amor al dinero. Les hago una pregunta. ¿Tener dinero es pecado o no es pecado? No. ¿Es pecado tener dinero? No. ¿Cuál es el pecado? Tomar el dinero. ¿Ah? Enamorarse del dinero. Exacto. ¿Pecado no es ser millonario? No. No, 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 no. Teníamos en la Biblia hombres que fueron millonarios, pero amaron a Dios. Amén. Ahora van, ¿cuándo es que tenía dinero? Entonces, tener dinero no es pecado. Ser millonario no es pecado. ¿Saben cuál es el pecado, hermanos y amigos? El pecado es cuando nos enamoramos del dinero y apartamos a Dios. Amén. Allí está el problema. Entonces, Dios dice, no dice el Señor, no se enamoren del dinero, dice el Señor, porque que se enamoren del dinero, dice el Señor, es reo de dolores. Si tan solo hubiéramos pensado en esa camisa de once balas que no es no mentir, hermano, y ahí tenemos que andar rascando por todos lados para poder pagar esa deuda, si tan solo hubiéramos pensado en lo que nos íbamos a meter, no estuviéramos con esos dolores al día de ahora. Ustedes nos dieron a qué, hermano? Sí. Si tan solo hubiéramos pensado en el dolor que nos íbamos a meter, hermano, por hacer algo sin preguntarle a Dios si es su voluntad. ¿Eh? Por eso cuando viene alguien aquí y dice, hermano, yo quiero presentarme de novio y quiero casarlo, está bien, le digo yo, no hay problema, le digo, sí, vamos a presentarlo. Y le digo, ¿y cómo sabe usted que soy de Dios? Y aquí es el hermano, yo lo entiendo, son jóvenes que quieren casar. Y aquí es el hermano, yo digo, me gusta ella, tiene un buen cuerpo y me gusta. Y fíjate, o sea, yo no entiendo a la gente. Pero yo le digo, eso no es ninguna garantía que usted puede comprobar que eso es de Dios. Pero le pregunto a la hermana, hermano, ¿y cómo usted cree que esta relación es de Dios? Ah, pastor, porque le puse una señal a Dios y le oí a Dios y Dios me contestó la señal. Entonces, sí, yo creo que es de Dios, por ahí vamos bien. ¿Me entendieron? Por ahí vamos bien. Porque señal no es, perdón, decir que eso es de Dios porque ella me gusta, porque él tiene cuerpo, porque él quiere Dios. Pero eso no es ninguna señal, señal es cuando usted le pide a Dios una señal y Dios se lo mostró. Y Dios se lo confirmó. Entonces, cuando la gente me dice así a mí, me encanta, porque digo, estos sí saben lo que están haciendo. Pero eso es que se casan por dinero y se casan porque es bonita y se casan porque es bonito. Eso se acaba, eso se termina, pero cuando nos dejamos bien por Dios, permanece para siempre, aleluya. Lo que es de Dios no lo destruye el diablo, lo que es de Dios no se termina, porque fuente y arraba en Dios. Cristo vive a su nombre. Aseguramos, asegurémonos en esta noche que no nos tiente el enemigo. Que nuestros hogares no se destruyan por la falta de organización de dinero, aleluya. No le permitamos al diablo que nuestra familia se destruya por estar pendientes de otros, aleluya. Por estar pendientes de otras personas y descuidamos nuestro hogar. Eso no es de Dios, eso no es de Dios, eso no viene de Dios. Primero es tu hogar, segundo es tu familia, aleluya. Y tercero es tu, primero voy a decir de Dios, segundo es mi familia, tercero mis hijos. O si tú no quieres que sean tus hijos, aménse a la iglesia, aleluya. Pero tú tienes que organizarte. Lo importante aquí es que nosotros no seamos tentados por el enemigo. Y que hagamos mielazo del engañador, porque los ricos ya están contados. Si tienes 20 dólares, tienes 100 dólares, tienes trabajo, tienes comida, tienes un techo donde vivir, dale un aplauso al que vive en esta hora, porque entonces sí estarás contento y contenta. La raíz de todos los males, dice la Biblia, es el amor al dinero. Mucho cuidado, mucho cuidado, porque el diablo es mentiroso. Y el diablo te va a ofrecer lo que él no tiene, pero Cristo te ofrece lo que él sí tiene, porque él sí es poderoso. El diablo es mentiroso, porque ofrece lo que él no tiene, pero Cristo sí promete lo que cumple. Hoy, esta noche, terminando con este mensaje, el versículo número 9, me llama la atención, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación, y en el aso, y voy a enseñar, y en el aso, y muchos caen en la tentación del mismo Satanás, y codicias necias, y dañosas, que hunden a los hombres en la destrucción. Espero que este año, 2021, por favor, orgánicense, por favor, si son matrimonios, orgánicense, orgánicense, no gasten más de lo que no tienen, no gasten más de lo que no reciben, por favor, solamente gasten en lo que es necesario. La Biblia dice, no gasten vuestro dinero de Guisaía, en lo que no es, ok, entonces, no gasten su dinero, si les pica, si les pica el dinero, y no, y lo quieren gastar, tráigamelo, yo se lo voy a alzar, para la gloria de Dios. Amén, yo se lo voy a alzar, no se preocupen, si te pican las manos por gastar, tráigamelo, yo te lo voy a alzar el dinero, porque te va a ayudar, en el momento de la necesidad. Sí, porque hay hermanito que además recibe el cheque, hay tanta que le pican las manos, se va para los moles, se va para las quintas, y aquí a mi cazón de la tinta, gastar dinero, no, 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 no lo gastemos, porque lo vamos a necesitar en cualquier momento. Un buen abrazo al Señor, y se puede decir que no se lo estábamos. Un placer, un placer, cierren sus ojos, vamos ahora, aleluya.